Llevame al lugar de sueños Y que imaginen solo en los sueños Dicen por ahí que nada es real Como ha de ser si yo te puedo ver He decidido no pensar así En cada página te puedo oír Que mi realidad seas tú Lleno de luz, brillante como diamante Quiero ser tu amante Que mi realidad seas tú Lleno de luz, más valioso que oro Que seas mi tesoro Dicen por ahí que nada es verdad Como ha de ser si yo te puedo ver Que mi realidad seas tú Que mi realidad seas tú Lleno de luz, brilloso como diamante Quiero ser tu amante Que mi realidad seas tú Lleno de luz, lleno de luz Que seas mi tesoro Santo Dios Santo Dios Santo Dios Quiero estar contigo Santo Dios Santo Dios Santo Dios Santo Dios Quiero valújarte como al oro Santo Dios Quiero valújarte Más que el oro Santo Dios Santo Dios Mrite Adiós Amén Amén No Amén Gracias.